Hoy les traemos un versus muy extraño Son pelis de animales con una temática muy similar Tiene que ver de por medio una sustancia de dudosa procedencia No podemos decirlo porque YouTube se va a poner loquito Polvillo mágico para volar Se saben todos los términos, tienen una lista Me refiero al oso intoxicado, o también conocida como el oso vicioso Y como su contrincante tenemos al ataque del Medgator El caimán meta Si, son películas con conceptos muy ridículos, eso no te lo voy a negar Pero es divertido ver una cinta con un animal en esta situación Pero bueno, vamos a enfrentarlos y por lo menos vamos a saber cuál es la más aceptable de las dos ¿Quién ganará? Pues descúbrelo en este versus, comencemos El oso intoxicado Dirigido por Elizabeth Banks Que ha hecho películas de dudosa calidad, la verdad Aunque yo solo la conozco porque ha sido Betty en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi ¿Sí? Ya lo noté Aquí dirige una película que está inspirada en hechos reales Bueno, vagamente inspirada ¿Pero pasó? De hecho ya está disponible todo un documental que habla del caso real Sí, qué extraño Bueno, la peli nos narra de un avión de un arco que cae Y un oso negro que andaba por ahí ingiere grandes cantidades de, ya sabes, lo que aparece en el póster Como toda peli de terror de animales salvajes El oso se vuelve loquito Y empieza a atacar a la gente Pero todo está rodeado de un tono divertido y bizarro Lo que es sorprendente es que fue producido por Universal Pictures Y tuvo un presupuesto de 30 a 35 millones de dólares Y adivina cuánto recaudó ¡90 millones! Guau, que una peli así recaude eso es increíble Pero justo en el día de su estreno De Asylum, esa productora que hace copias baratas de las películas del momento Anunció que estaban trabajando en el caimán meta Y bueno, básicamente es lo mismo Un caimán que ingiere grandes cantidades de ellas, ya sabes, está en el póster Y que desata todo un escándalo Fue dirigido por Christopher Wray El director del ataque del tiburón de dos cabezas Es todo un conocido de The Asylum Esta obviamente no se fue a cine, se fue directo a DVD Y a plataformas de streaming Además que estaba realizado con un presupuesto mucho menor que el oso intoxicado Pero bueno, hora de la verdad En cuanto a vivencia, ambas no tienen tanto en sí Es que tienen un tono algo ligero Pero hablando de gente killiada Creo que el oso intoxicado tiene mejores kills O por lo menos son los más bizarros Así que un punto para el oso vicioso En cuanto a protagonistas, pues ambas no destacan bastante la verdad Tienen personajes que solo sirven para este tipo de películas Pero me voy más hacia el oso vicioso Y bueno, vamos El mejor animal intoxicado Este punto se los voy a dar a ambas Porque me ríe mucho viendo estas criaturas El oso vicioso se ve así un poco más decente Ya que su película tiene un presupuesto un poco más aceptable A comparación del caimán meta Pero ambos me gustaron e hicieron para lo que necesita el fuel Pero contando los puntos, la ganadora es el oso intoxicado Y sí, creo que es un versus muy injusto Ya que estamos enfrentando a la original con su copia La copia difícilmente puede lograr resaltar Pero aún así me pareció interesante hablar de estas dos películas Eso es lo más importante Aunque creo que un caimán se puede madrear a un oso Bueno, no soy experto en animales, solo es una suposición mía Pero bueno, al fin y a cabo ambas películas están divertidas Y tienen su encanto Pero sí, ambas son películas raras De hecho salieron más películas de este estilo Esto ya se salió de control Pero estas películas a comparación de las que les mostré Son de muy, muy, pero muy bajo presupuesto No son para todos Pero chécalas si te interesa el tema Pero bueno, como siempre, muchas gracias por ver el video No te olvides dejar un comentario para ver cuál fue tu favorita de las dos Claro, mi bro intoxicado, no olvides dejar tu like Ya que así haces que estos videos sean más recomendados Y claro, lo que dicen todos, suscríbete al canal Porfa, es gratis, o sea Ya sé que la mayoría que ven estos videos son mis subs Así que disculpen bros También quiero mandarles un abrazo enorme a los miembros del canal Que me ayuden en serio a seguir con el canal También gracias a ti, el que me está viendo Tú también eres una clave fundamental para que este canal pueda seguir creciendo Bueno bros, ya sin nada más que decir Yo soy PeliVideosaOficial Y nos veremos en un próximo video Bye 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 bye